ADN Deportes Universidad Católica Vamos a hablar del momento del líder del campeonato pero vayamos de inmediato despejando las preguntas ¿Para dónde se va Carlitos Espinosa, Juan Vera Valdés? Todo indicaba que en un 70-75% curicó unido El volante se despidió esta mañana en el entrenamiento de la Universidad Católica un círculo post práctica lo abrazaron, lo aplaudieron, lo despidieron pero como siempre pasa algo Santiago Wanders se mete en la pelea al jugador le seduce la opción el jugador tampoco se quiere ir muy lejos de Santiago por un tema familiar así que la opción de Santiago Wanders le seduce y bastante y sería en este momento la primera opción para el volante Carlos Espinosa de continuar su carrera futbolística de pasar de la Universidad Católica que arregló su tema contractual tenía contrato hasta fin de año terminó un finiquito lo pactó con la Universidad Católica llega en posición de jugador libre al club que puede decir que puede ser Santiago Wanders o Curicó unido es mucho mejor refuerzo para Wanders que Curicó pero si te hace la decisión o los dos necesitan no, está bien es muy bueno para Curicó también es raro pero seguramente las nubes lo habrá convencido priorizar la primera vez por sobre primera división no sé sí, lo que pasa a lo mejor con Santiago Wanders puede suponer que va a pelear el campeonato por ascender y con Curicó van a pelear por bueno por meterse en alguna copa pero normalmente ha perdido los dos primeros partidos no ha ganado todavía Curicó entonces puede pensar que va a pelear más abajo ya, pero esas son las opciones que tiene Carlitos Espinosa y se resuelve pronto porque ¿cuándo se cierra el libro de pases mi querido Tigre? el jueves a las 6 de la tarde este jueves a las 6 de la tarde se cierra el libro de pases del campeonato para la primera rueda ya, son razones familiares entonces apuntando a lo que dice Juan Vera Valdés quiere estar cómodo cerca de Santiago yo creo que la idea de Belliante es definir y aguantar definir y aguantar yo creo que lo más interesante de Belliante San José es que los refuerzos de Católica están dentro del plantel o son jugadores que vienen de préstamo Boboril que no tuvo buena campaña y que me parece que ha cambiado claramente su rendimiento Diego Rojas que hoy es un jugador fundamental en Católica es llano totalmente cortado en la última pasada del comandante Salas son jugadores que le han dado un plus de rendimiento a la UC y que parecen totalmente cambiados no es un equipo que llena la vista pero es un equipo que consigue resultados en los primeros minutos contra Everton me parece que estuvo lo mejor de Católica también con un Everton muy mal parado que marcaba distancia que permitía jugar que arriesgó mucho y que terminó con un gol en la puerta después del gol ya Everton se cerró un poco se ordenó y ya no fue tan fácil pero me parece que esta Católica cambió la cara es un equipo con mentalmente me parece más fuerte mentalmente me parece más fuerte y en la medida que han ido dándose los resultados le ha venido bien para mí fue muy importante para Católica ganarle ese amistoso con lo coro en la pretemporada fue como el primer partido pese a que fue un amistoso que se yo pero le vino muy bien a la Católica para consolidarla a lo que quería hacer San José yo no creo que sea muy pragmático ni tan pragmático ni tan estructural a mí me parece que San José es un tipo inteligente que trabaja bien y que sabe lo que tiene la Católica no es un equipo así exuberante ni en cantidad de jugadores ni en calidad yo no digo que sean malos jugadores pero ya no estuvo un año y medio sin hacer un gol tuvo muchas lesiones también Vilche estuvo cortado en Colo-Colo salvo un periodo que hizo varios goles y después también se lesionó Diego Roja ni en Palestino ni en Everton jugó Vilche le costaba en Colo-Colo si lo dije Boril compadre estábamos todos diciendo que no había no cruzado o sea que había un precipicio en la mitad de la cancha entonces yo creo que que él ha sacado rendimiento a un equipo que no tiene a Fuentes también ojo si si que no tiene Carreño que vuelve que lo habían que lo habían cortado que lo habían por medio parece que por indisciplina no indisciplina pero alguna mala relación en el primer tiempo presionaron se mataron corrieron hostigaron mucho a Everton que no no supo salir y en el segundo otra vez la música y en el segundo tiempo Everton con 10 tuvo que salir a buscar el partido y que lo que hace uno obviamente tratar de está bien si yo tengo a a Ribery arriba a no sé pues a como se llama el del Bayern Múnich a Lewandowski y hay un par más está bien me juego para Ribery el de Palestino no no bueno el de Palestino y el del Bayern claro pero me juego adelante pero si no trato de asegurar y el mismo el mismo bueno no te decía que han ganado mucho en confianza eso es lo principal que este muchacho de San José ha tenido digo muchacho porque es muy joven 36 años y en lo que en lo que ha en lo que ha trabajado y ha obtenido nueve puntos y la católica pues yo no digo que vaya a ser campeón es una frontera quedan no se cuantas fechas pero ya tomó un tono y sobre todo la confianza les va a ayudar mucho quedan 27 bueno en la transmisión de streaming están repitiendo el gol de Llanos define muy bien el delantero de la católica otro factor puede ser le pregunto a Juanito Bravaldez que tiene la información ¿tiene lesionados católica? no no tiene lesionados también es otra situación que ha trabajado muy bien el cuerpo técnico y el plantel con trabajos físicos de buena manera y ha tenido bajas en ese aspecto entonces es otra situación de tener todo el plantel a disposición para venir a San José y conformar el once inicial próximo rival perdona Carlos van pocas fechas pero si a la católica se le caen uno o dos jugadores importantes los va a sentir como lo sintió Mario Salas que tuvo muchos problemas musculares muchísimos problemas musculares a propósito de Mario Salas ganó este fin de semana Tigre Cruces ganó un partido importante uno de los clásicos del fútbol peruano porque le ganó por dos a cero como visitante en el campeonato descentralizado al conjunto de Alianza de Lima Alianza que vino a Santiago Sporting le ganó con uno de los goles obra de Emanuela Herrera el ex Unión Española y Sanoto segundo en el torneo es el escolta del conjunto de San Martín hizo un golcito también en el fútbol argentino el tanque Silva en el uno a uno de talleres con San Juan Juanito cuando vuelve a las prácticas católicas y el próximo rival será mañana nuevamente hoy también tuvo práctica puertas abiertas una situación que está haciendo la Universidad Católica con permiso para socios y abonados pueden compartir con los jugadores muy 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 entretenida la situación mañana será doble turno para la Universidad Católica que prepara su partido el día sábado veinte horas con treinta minutos frente a Unión Lacal ADN Deportes la pasión que llevas dentro